lección número 7 pasar de la reducción de mano de obra a la minimización de horas de trabajo y aquí tenemos dos conceptos importantes porque a veces se piensa que el justo a tiempo es reducir mano de obra o despedir gente pero no es necesariamente eso lo que se busca uno que es muy sonado y trillado es que las personas se dediquen a hacer otro tipo de actividades que agreguen valor puede ser pero otra más importante es que las horas de trabajo se minimicen esto nos va a permitir tener flexibilidad y aquí tenemos los siete elementos esenciales que permiten flexibilidad ante cambios de demanda número uno tener flujo de una pieza número dos trabajar en varios procesos número tres separar separar trabajo humano del trabajo de máquina número cuatro que las máquinas se puedan mover número cinco operaciones estandarizadas número seis sistema flexible para asignación de personal y número siete un sistema de ayuda mutua la colaboración lección número 8 del justo a tiempo cuando aparece el fango siguen las inundaciones aquí tenemos una eficiencia de una eficiencia de un solo componente una persona fabrica ahí dice frenéticamente un ensamble cada 10 segundos pero el pack time o pitch es de 30 segundos entonces de qué sirve que esa persona esté haciendo y haciendo partes cada 10 segundos si lo que se pide es que sean cada 30 eso no es eficiencia 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 es cuando todos están trabajando al ritmo de la música al ritmo del pack time a menos que la producción se nivele en todos los procesos el resultado general puede ser una pérdida de eficiencia el sistema de producción justo a tiempo no sólo incluye técnicas para eliminar completamente el desperdicio también incluye técnicas para crear y mantener un flujo de producción nivelado lección número 9 la cantidad de reducción de costos lograda es proporcional a la cantidad de esfuerzo invertido como reducimos costos existen cuatro ingredientes nota nivelar la producción es el prerequisito como pueden ver ahí está en la base número 1 el tiempo de ciclo está determinado por la cantidad de requerida y aquí era tentador para mí sustituir el tiempo de ciclo por el pack time por lo que hemos hablado pero quizás dándole oportunidad aquí al texto dice el tiempo de ciclo hablando de cuadrar las estaciones los que tardan en hacer su operación que ese sí es el tiempo de ciclo con el pack time a eso se le llama balanceo de líneas por lo tanto decidí dejar aquí el tiempo de ciclo pero les comparto esa observación quizás también se pueden referir al tiempo tact porque hablan de volumen requerido pueden ser las dos pero bueno este es el paso número uno paso número dos la producción es jalada por procesos posteriores lo que vimos del pool número tres implementar manufactura de flujo como vimos en la música y número cuatro utilice kanban y transportadores que son los conveyors entre los procesos adecuados kanban que significa tarjeta que puede ayudar para hacer sistemas pool también